¿Qué es Don Pepín Corripio? El patriarca hizo acto de presencia. Amén de que en los últimos meses o años, a raíz del cierre sanitario, Don Pepín había evitado los contactos con el público por un tema de salud, aunque sé que fue algo como que se lo impusieron, que la familia le impidió salir. La tesitura de él era continuar con su vida social, la que llevaba, pero sus hijos le pidieron que se resguardara y tuvieron que ponerse fuertes con eso. Y había hecho muy, pero muy, pero muy pocas salidas públicas después del cierre sanitario. Y se habían dado en efecto varios almuerzos del grupo Corripio y Don Pepín no hacía acto de presencia. Sin embargo, ante la comparecencia de Leónel Fernández, sí fue. Y a partir de ese simple acto de presencia, podemos construir todo un andamiaje teórico propio del juego de poder. No fue una buena señal para Luis Abinader que Don Pepín Corripio hiciera eso. Porque esto, y así lo interpreto yo, es un mensaje directo en función de lo que dijo Pepín de Leónel Fernández. Y voy a citar. Y quiero que me pongan la foto, la foto para que la gente vea un poco de la interacción de Pepín con Leónel. Que a juzgar por esa foto, leyendo el lenguaje corporal de Leónel, uno diría que caramba, Leónel en buen dominicano, estaba joseando el elogio que Don Pepín le hizo. Oigan lo que dijo Pepín Corripio de Leónel Fernández. Don Pepín dijo que Leónel Fernández es la única maquinaria política que tiene el país y un estadista de Latinoamérica después de Juan Bosch y Joaquín Balaguer. No hay nadie más para sustituirlo en la política. Eso dijo Pepín Corripio de Leónel Fernández. Nosotros hemos sido quizás la única plataforma que ha hablado del compromiso que asumió el grupo empresarial de Santiago con el proyecto reeleccionista. Luego hablamos de que ese mismo Luis Abinader le había dicho a Manuel Estrella que no podía estar con Dios y con el diablo. Que si él iba a apoyar a un político, tenía que ser él o Leónel, pero que nunca ambos. Y yo no sé en qué quedó ese pleito. Ahora lo que sí sé, por lo visto, es que Corripio y quizás, quizás por extensión Bichini, están separando las cosas. Separándolas no hay malos términos porque ellos no van a pelear con el grupo de Santiago, harán negocios también, pero no es lo mismo usted hacer negocios estando en la periferia que hacer negocios estando directamente conectados con el Estado. Pero aquí hay algo súper interesante que yo no sé si Leónel Fernández lo ha auscultado. Si lo ha pensado el mismo Manuel Pepín Corripio e incluso Manuel Estrella. En el año 2009, se dio un enfrentamiento serio entre Pepín y Leónel Fernández, del cual parece ser que se recuperó la relación del todo, porque Don Pepín hizo una inversión millonaria en materiales de construcción de cara a las obras que le quedaban por ejecutar en los últimos tres años de gobierno a Leónel Fernández. Sin embargo, a mente que Leónel ya sabía de la gran inversión que había hecho el grupo Corripio, Pepín y Don Manuel, a pesar de eso, esas obras terminaron todas en manos de Manuel Estrella. Eso no le gustó para nada a Don Pepín. E independientemente de lo cierta o no que fueran las acusaciones a Leónel después de, pero el ataque que vino a Leónel Fernández tuvo como epicentro esa decisión. Don Pepín nunca le creyó a Leónel el cuento o la excusa de que Manuel Estrella había garantizado un precio más barato como una varilla, un cemento, un material de metal ahí que tenía las especificaciones que exigían los bancos que hacían los préstamos y además que el precio de Manuel Estrella estaba en el rango de lo que se estipulaba como parte de las condiciones para ceder esos préstamos. Don Pepín atacó. Ese ataque junto al que le hizo Danilo Medina a Leónel inmediatamente después de salir del poder fueron los ataques más despiadados que Leónel recibió. Y usted se dirá bueno caramba Leónel Fernández tiene que ser masoquista que Amén después de eso invitó a la familia Corripio a cenar en Navidad o Nochebuena en el Palacio Nacional. Algo que recuerdo en su momento que criticó mucho José La Luz que fue quizás el único comunicador que en aquel entonces habló del conflicto. aunque en los círculos de poder se sabía plenamente lo que estaba pasando. En el 2009 yo era asesor de comunicación política. Estaba comenzando por así decir joven de veintitantos años en fin estaba comenzando en eso. Y recuerdo tener acceso a ese conflicto. Entonces ¿qué es lo que no se está pensando aquí? Porque usted dirá que Leónel con eso debió tener suficiente para hacer cruz y raya con los Corripio. No. Se equivoca. Es al revés. Ese es el tipo de situaciones que hacen que usted le tome más valor al otro. Cuando te atacan cuando tú ves que el otro tiene la capacidad de doblegarte de tirarte al suelo inteligentemente lo que te queda por hacer es querer más a esa persona. Si tú eres estúpido si eres imbécil vas a permitir que el resentimiento entre en ti. Pero si eres una persona sabia vas a entender que ese que te hizo eso es una persona a la que tú tienes que tener de amigo. Eso fue lo que Pepín Corripio con esa acción a todas luces produjo en Leónel Fernández. Quizás temor pero en última instancia un temor que se convirtió en admiración. Con toda seguridad Leónel Fernández aprendió a apreciar más a Don Pepín Corripio después de ese ataque. No ocurrió lo mismo en el caso de Danilo porque aquello era un asunto ya encubierto por así decir. Inicialmente Leónel tenía claro que el ataque hacia él en el 2009 hasta el 2012 venía directamente de Pepín Corripio. Pero como todo esto que he dicho impacta actualmente a un punto que me temo que ni siquiera ellos ni Manuel Estrella ni Pepín ni Manuel Corripio ni el mismo Leónel han podido digamos calcular. Bueno eso yo se lo voy a decir justo ahora después de esas recomendaciones. La farmacia medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento también de su habitual 20% en los demás medicamentos. Farmacia medical GBC y la de nosotros los dominicanos y nadie te hace millonario más fácil y más rápido que Lote Don solo pegando los cuatro números del agarra cuatro de Lote Don. Señores estamos en Patreon pueden entrar ahora mismo y hacer sus aportes para que esta plataforma se mantenga en pie encima de mi dedo la etiqueta que dice gracias de antemano ahí pueden hacer sus aportes y otra vez gracias Pepín Corripio le manda un mensaje a Luis Abinader un mensaje que Luis Abinader no estaba esperando usted puede estar seguro que Luis Abinader que el presidente no esperaba que Pepín Corripio se levantara con esa loa hacia Leonel y si hay alguien en este país que conoce el poder de las declaraciones inesperadas precisamente en el ámbito del poder esa persona es Pepín Corripio usted no sabe el lío que se armó en este país cuando estando los empresarios cerrados a banda de que no querían aumentar el salario y salta Don Pepín como quien no quiere la cosa como que nae nae y todo diciendo que hay que subir el salario mínimo en medio de la discusión el patriarca del empresariado dominicano sale diciendo hay que subir los sueldos y sale con su teoría del aumento del poder adquisitivo y de como eso impacta directamente al consumo y como esto en última instancia hace que la economía se dinamice y ellos los empresarios impotentes sabiendo que no podían recriminar o reprochar a Don Pepín creo que fue no sé si fue Cesar Manzar que le dijo a Don Pepín y como usted nos hace eso como usted no hace eso no le quedó más que decirle eso pero bueno entonces eso es lo primero a mi lo que me queda es que debido a que estamos en un escenario peculiar en donde tras meterse directamente en la política los empresarios están actuando guiados por el espíritu de un juego de suma cero asumiendo que la plaza que tiene fulano le queda en primera instancia a él y quizás solamente a él es esto lo que hace es que Pepín diga bueno yo me voy con Leonel si si tú te vas con Manuel Estrella si tú estás con Manuel y de repente yo no quiero ser el segundo en cualquier negocio que tengas con este señor no es que sean enemigos esto esto es negocio nada personal eh prefiero a ellos pues yo lo que voy a hacer es que voy a apoyar a Leonel pero lo interesante aquí es que Leonel Fernández también recibe el apoyo de Manuel Estrella ¿cómo puede Pepín Corripio garantizar para sí que apoyando a Leonel él va a recibir un trato preferencial en cuanto a contrataciones con el Estado en un próximo o quizás dos gobiernos más de Leonel si ya en el pasado y por eso traje la anécdota del 2009 Leonel Fernández le dio preferencia a Manuel Estrella ¿será acaso que el pleito aquel entre Luis y Manuel Estrella trajo como respuesta me quedo contigo y Pepín Corripio está aprovechando esto no lo sé esto último lo estoy conjeturando totalmente no lo sé ahora Pepín Corripio ha salido con unas loas a Leonel Fernández que deja implícito que nadie mejor que él para ser el próximo presidente lo colocó en el mismo sitial de Bosch y de Joaquín Balaguer aunque Leonel carece o al menos hasta ahora y quizás ya nunca lo haga Leonel nunca ha podido explicar un plan coherente de gobierno me explico una filosofía política a partir de la cual usted pueda deducir que es exactamente Leonel Fernández en el poder pero bueno entonces esa declaración de Pepín Corripio yo la veo en esa línea ahora supongamos que me equivoqué supongamos que el tiro no va por ahí de lo que usted puede estar seguro es de que hay una intención política detrás y desde luego no va en favor de los intereses de la reelección de Luis Sabina apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces de Bienes Raíces